Bueno, muy contento de que nos hayan invitado. Bueno, en este caso vengo yo a representar a la compañía Chimichurri. Muy bien nos has presentado y estamos efectivamente en España, aunque somos argentinos, somos patagónicos los dos. Mirá, ¿de qué parte de Patagonia? Somos de Puerto Madryn los dos, che. Mirá qué bueno. De Puerto Madryn. Y estuvimos estudiando teatro en General Roca, en Río Negro. Y bueno, antes de terminar la carrera de teatro nos cruzamos el charco con la intención de estudiar teatro en España, pero al final el circo rápidamente se transformó en nuestro sustento. Así que terminamos, en vez de estudiar teatro nos metimos a estudiar circo en la Escuela de Circo Carampa de Madrid. Qué bueno, qué bueno. Y de ahí comenzaron toda la historia de vida que tienen, porque han recorrido muchísimos países. Bueno, sí, la verdad que son 21 años que cumplimos ahora en agosto trabajando junto con Marina Benítez. Guau. Y que... Manda un cariño y un saludo ahí a Marina. Sí, la Marina es como mi hermanita. Es la tía favorita de mis hijas. Mirá. Y sí, una amistad eterna. Tenemos con Marina muchas aventuras. Y bueno, aparte está ella hasta en otros proyectos también muy importantes. Marina es payasta y actriz en el Cirque Creek de Barcelona. Marina trabaja todo a todo con Tortel Poltrona. Y yo también tengo otro proyecto con Julián Trujillo. Y hacemos la compañía Julián y Pendorcho. Ah, bien. Bien españolizado. Bien de acá. Argentinizado el Pendorcho. Sí, nosotros siempre le ponemos... Después acá nadie nos entiende, ¿viste? Pero bueno. Claro. Nosotros los orígenes los defendemos y le ponemos nombre que al final lo entendemos solo nosotros. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Claro, está bien. Es como el chimichurri. ¿Chimichurri allá existe? ¿No? No, bueno. Más o menos el chimichurri se conoce. Pero yo, por ejemplo, tengo un espectáculo unipersonal que le puse cualquier verdura. Como la expresión nuestra, ¿viste? Sí, sí, sí. Y claro, acá nadie entiende. Pero ¿cómo? ¿Cualquier verdura qué? ¿Qué vas a hacer malabares con papa? Y bueno. Claro. No se entiende. Yo lo entiendo y bueno. Y los argentinos ganan por acá, ¿lo entienden? Sí, sí. Esto es cualquier verdura, sí. Es cualquier verdura. Cualquier verdura. Es cierto. Está bien. Para mí es gracioso. Y bueno, acá por ahí, para poner nombres no soy muy bueno, la verdad. Porque Pendorcho, que es una palabra para nosotros tan común, acá en España les cuesta un montón decir Pendorcho. Me dicen Pedorcho o Pedoncho o los niños me dicen Pinocho. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está bien, está genial. Está genial. Está genial porque de eso se trata, ¿no? Un número cómico y que se preste a eso, ¿no? A la extinitación. Claro. Y un poquito de homenaje a nuestros orígenes. Claro, exactamente, exactamente. ¿Y cuánto hace ya que estás afuera de Argentina? Y eso, hace 20, en el 2000, ¿viste? Cuando rajamos un montón, yo rajé también. Ah, o sea que no volviste, no volviste. O sea, te fuiste. Sí, 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 porque ahí tenemos a la familia. Por suerte he podido ir a visitar mucho, muchas veces. A Madrid hemos ido muchas veces. Y también hemos hecho algunos festivalitos por ahí, por Argentina. El Pico Ríe, en General Pico. El Santa Risa, en Santa Rosa. El Festival de Circo de Bahía Blanca, también hemos ido. Y luego, incluso en Puerto Madryn, hicimos nuestro propio festival. El Risa Fest, se llamó, que hicimos dos ediciones. Y nos llevamos un montón de galleguitos, aprovechando nuestros amigos. Mirá, acá tengo una chapa, mirá, del Risa Fest. Ah, mirá, qué bueno. Risa Fest, qué bueno. Hicimos nuestro propio festival en Madrid. Fue muy lindo, la verdad. A pesar del bajo presupuesto que teníamos, fue una experiencia fabulosa. Y llevamos un montón de artistas de acá, de España. Y estuvo muy bien, muy bien. Qué bueno, qué genial, qué genial. Una preguntita. Vos desempocaste allá en Europa en el 2000. ¿Cómo fue comenzar con eso? Porque una cosa es irte para allá y decir, bueno, zafo porque hablo el idioma en España. Pero comenzar, ¿no? O sea, vos ya tenías referencia de gente que estaba allá. Porque siempre uno tiene una facilidad con eso. Sí, teníamos, a nivel alojamiento, teníamos una ayuda enorme. Porque se habían venido, justo un año antes, mi profesora de teatro, María Robin, era mi profesora de teatro en Roca. Y ella nos dio el primer alojamiento de, chicos, vénganse a casa y acá tengo un sofá. ¿Viste? Y estuvimos... Qué bueno, qué bueno. Sí, fabuloso. El primer mes o incluso dos meses habrán sido que nos echaron una mano terrible. María Robin y el Walter, un amor de personas. Y a nivel profesional, lo que hicimos fue irnos a... Íbamos con poco dinero, la verdad. Íbamos un poco ingenuos, ¿no? Éramos muy jóvenes. Yo tenía 20 años, Marina tenía 19. Y un poco ingenuos pensando que iba a ser fácil, ¿viste? Llegar acá, buscar un laburito y irnos a estudiar teatro. Pero, claro, resultó que la escuela de teatro era carísima. Laburar en un bar no era nada fácil entrar si no tenía los papeles. Así que lo que tuvimos que hacer era irnos al Parque del Retiro, que es un parque de Madrid muy bonito y muy conocido. Sí, sí. Y ahí siempre hubo tradición de espectáculos callejeros. Y así que hicimos un espectáculo muy básico, muy empezando de cero. No teníamos todavía ni equipo de sonido, ni micrófono, ni música, ni un joraca. Y hacíamos un poquito de malabares, nos compramos un tambor. Y de a poco, bueno, las primeras experiencias fueron un auténtico desastre. Pero, sin embargo, rápidamente cambió y nos empezó a ir bastante bien. También en un par de semanas cambió mucho, porque ibas, viste, prueba y error, prueba y error. Y ahí sí que empezamos a funcionar. Y entonces ahí ya nos permitió comprarnos un microfonito, un equipito de música. Y ya el espectáculo fue creciendo. Y de un día para el otro nos vimos que estábamos viviendo de eso. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿será que el teatro no es? Y nos fuimos a estudiar a la escuela de circo Carampa, que la pagábamos con monedas de pesetas en esa época. Sí, los duros. Sí, con duros y pesetas. Y perlas gordas, que eran las monedas de 100 pesetas, no sé si te acordás. Y bueno, la escuela de circo Carampa, que es una escuela muy bonita, con mucha trayectoria, y además el equipo humano ahí es fabuloso, y eran especialmente sensibles con todo tipo de gente que veníamos de cualquier lado y en todo lo que podían ayudarnos nos ayudaban, les pagábamos cuando podíamos, o sea, siempre les pagamos, ¿no? Pero no nos presionaban, nos ayudaban, incluso cuando habían oportunidades de trabajito también nos daban trabajo. Y bueno, luego entramos en una formación profesional, ya más seria, y ahí, bueno, hicimos una carrera de animador circense, y ahí ya terminamos de despegar, y el espectáculo ya se transformó en algo más competitivo, más profesional, y bueno, ya llevamos 20 años haciendo uno de nuestros espectáculos, que lo seguimos haciendo, de hecho ayer actuamos en Albacete, y después tenemos cada uno sus proyectitos, yo mismo unipersonales, Marina trabaja en el Circtrick, y bueno, tenemos un collage de actividades circenses siempre, la verdad que es para lo único que valemos, y con eso vamos tirando, y bueno, se vive bien, acá se valora bien el trabajo del artista, yo creo, en Argentina también, lo que pasa es que en Argentina yo creo que en general los medios económicos son más limitados en general, pero la gente valora, la gente valora, pero se cobra menos, yo que sé, supongo que a los camareros les pasa igual, y a todos los gremios les pasa igual, un camionero acá en España debe cobrar más que un camionero en Argentina. No, no, seguro. Claro, yo creo que en Argentina se valora mucho a los artistas, y es un semillero de artistas impresionante, Argentina, también acá, bueno, salvando esta etapa de pandemia, acá todos los veranos viene una ola de artistas argentinos de primerísimo nivel, y arrasan, y trabajan muy bien por toda Europa, y de hecho tengo muchos amigos argentinos que los conocí acá en Europa, y en Buenos Aires, claro, al final yo en Buenos Aires no te creas que conozco mucho. Claro, sí, 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 eso es lo bueno, o sea que ustedes ya están, hay radicados, vamos al caso, conocen lo que es el paño, y aparte, ¿sabés qué? Te estoy escuchando, y tenés una cierta tonadita española. Una recontra, ahora que me actualiza porque estoy hablando con vos, pero si no te estoy diciendo un gallego tremendo. Sí, sí, es que sí o sí se te tiene que pegar después de tantos años, ¿no? Estando ahí. y además somos permeables, ¿viste? Que si se pega, bienvenido, por ahí voy a Italia y me hago el tano, ¿viste? Claro, hay que ser como el camaleón, adaptarse a la zona, ¿no? Cuando voy a Alemania no, no me sale, ¿viste? Hacerme el alemán, pero bueno. Pero sí, bienvenido a los acentos, ¿viste? Las tonadas. Claro, de todos los países que has recorrido, ¿tuviste en alguno que hayas tenido algún problema para ingresar, o que digas soy artista, o que venís a hacer, o cosa parecida? Sí, sí, bueno, estos problemas están al orden del día. Aún así, yo tengo suerte, porque yo tengo el pasaporte español, ¿viste? Entonces, ahí, toda Europa, en toda Europa yo me muevo bien. claro. Cuando llegué no lo tenía, pero pasados unos años lo conseguí por descendencia y por derecho, ¿no? Porque al final los argentinos, viste que todos tenemos apellidos españoles e italianos. Sí, La verdad que, que bueno, fue un poco así la historia y qué le vamos a hacer, pero nuestros orígenes, hoy día la mayoría tenemos orígenes europeos. Exacto. Después hay mucha gente con orígenes nativos, es verdad, pero en mi caso yo tengo todos mis apellidos, son europeos, así que yo pasado un tiempo conseguí mi pasaporte, entonces en Europa yo no tengo ningún drama. Cuando tuve problemas, por ejemplo, fue para ir a Puerto Rico, que si vienes a Centroamérica, es una colonia yanqui, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces ahí realmente no te sentís en Estados Unidos, excepto en la frontera. Cuando llegás a la frontera, eso es Estados Unidos, los policías te hablan de inglés, con la plata que es dólar, con el dinero que es dólares. Sí, sí, pero aparte los policías son bien yanquis, y te tratan para el orto, porque además vos sos un sudaca, ¿viste? Ah, claro. Y ahí tuve problemas, porque yo iba efectivamente a un festival, y entonces tuve que hacer un poco, había una pequeña trampa, como que teníamos que disimular que íbamos realmente a trabajar. Entonces, bueno, ahí me tuvieron demorado, yo tenía que fingir que era un turista, pero iba con la maleta llena de clava, monociclo, y... Claro, lo que pasa es que ellos ahí, a lo mejor tienen la previsión de gente que vaya a trabajar, si no tiene el permiso laboral, y ese es el tema. Sí, son súper estrictos, me trataron para el orto, me tuvieron tres horitas, pero a la vez el festival al que yo iba, era la gorra, entonces no iba a haber una cuestión de contrato, y monetario. ninguna relación comercial, claro. Claro, no era real, entonces lo que íbamos a hacer era por donación de la gente, bueno, al final le encontramos como un vericueto, y pudimos entrar, pero no estuvo fácil, no estuvo fácil. Mirá vos, mirá vos, y o sea que, bueno, esas anécdotas que te quedan, ¿no? Si no, si hubiera sido todo fácil, no te hubiera quedado nada. Sí, sí, y después tuvimos anécdotas similares en países árabes, viste que en los árabes hay muchos países, y hay países que tienen muchísimo dinero, y hay países que tienen nada, y en general cuando nos toca a los artistas, de circo ir a trabajar, es porque la gente de mucho dinero se quiere traer artistas internacionales, bueno, y ahí tuvimos una situación similar, para entrar en Yarcha, que es uno de los países, digamos, de los emiratos árabes, y también, estuvimos ahí, íbamos a trabajar, pero teníamos que disimular, porque el contrato de trabajo es imposible de que te lo den, pero en verdad íbamos a trabajar, pero tenías que fingir que eras un turista, pero claro, tampoco tenés mucha pinta de turista, viste. Claro, exactamente, sí, 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 sí. Entonces los policías te paran como diciendo, acá hay gato encerrado, pero bueno, como al final la actividad estaba contratada en parte por el propio gobierno, bueno, al final nos dejaron pasar, hicieron como la vista gorda, pero legalmente no, sí, legalmente. En esos países es fácil. Sí, sí, un poco más fácil, un poco más fácil. Claro, los árabes, sí, es una cosa increíble, tienen las leyes a veces, ¿no? Por tenerlas. Sí, 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 sí. Y bueno, ellos son muy especiales también, viste, teníamos, es muy lindo adaptarse a las culturas de ellos, pero bueno, también son muy radicales en algunas cosas, tomarse una cervecita ahí era una cosa, viste, te sentías un delincuente total. No, no, sí, por supuesto. Igualmente te digo, las mujeres cuando van por la calle, tienen que ir cubiertas, así sean occidentales, ¿no? Sí, sí, y aparte que tampoco, también vos tenés que aprender unos códigos, que también eso en nuestro arte ha dado situaciones, porque nosotros viste que somos artistas callejero, y siempre estás haciendo chistes de un tipo, chistes del otro. Sí. Bueno, en los países árabes, sobre todo de Oriente Medio, no podés hacer chistes a ninguna mujer, le podés hacer un chiste, no podés mirarlas a los ojos, no podés hacer chistes de borrachines, tampoco podés hacer chistes de borrachines, y de hecho ha pasado de un artista, un compañero que trabajaba en Dubái, en un espectáculo así callejero, le hizo el típico chiste, ¿viste? de dame un beso en la mejilla, y le puso la trompa, y le puso la trompa, y lo deportaron. ¡Guau! ¡Corta! Listo, o sea, no le llamaron la atención, le sacaron la tarjeta roja de una. Sí, sí, ahí con cualquier árabe que tengas en el público, cualquier persona árabe, porque después hay mucha gente que son de Bangladesh, o de la India, que son trabajadores, y ellos no tienen ni voz ni voto, pero si un árabe se queja de tu espectáculo, de cualquier cosa, toboleta. Exactamente, sí, 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 es increíble, es increíble, pero no, es real, o sea, además en esos países, son conflictivos, más que nada, si uno no conoce los códigos, es muy conflictivo el tema. Sí, sí, son códigos estrictos, ¿viste? Sí. Y eso, cualquier ciudadano con su nacionalidad, es como una especie de policía, cualquier ciudadano que se te cruce, como que se queje, como, nada, te manda, te puede deportar cualquier árabe, digamos. Claro, sí, 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 si te denuncia y listo, y listo. Sí, tenés que ir como pisando huevos, pero bueno, aún así, aún así es una gente muy interesante, y hay muchas cosas muy lindas que tienen, también para ellos, nosotros estamos locos, ¿viste? Porque por ahí hay cosas que nosotros decimos, no, esta gente está loca, pero imagínate una cultura que no toman alcohol, y nosotros, cualquier excusa, nos compraba un vino, una cervecita, y el alcohol es un alcohol. Y ellos dicen lo mismo de nosotros, no, esta gente está loca, están todo el día tomando alcohol. Claro, sí, 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 Son prismas, ¿viste? No, aparte son creencias y son culturas, ¿no? Que son antiquísimas, antiquísimas. Es lo mismo, es lo que yo te decía antes, de a lo mejor ir con una mujer por la calle, y ellos empiezan a sacarte, es occidental, no es occidental, o sea, es algo que, viste, tienen que ir cubiertas también, nada de ir despampanante, porque, sí, nada, 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 todo eso, sí, 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 este, pero bueno, pero son, en realidad son experiencias que te quedan de esos países, que son anecdóticos, ¿entendés? Sí, no, y es muy lindo la experiencia, porque eso, como vos decís, la cultura, la humanidad, viste, tenemos una manera muy distinta de ver la vida en muchos sitios del mundo, y tener la posibilidad de ir conociendo al menos algunos, porque tampoco, tampoco, viste, yo te agradezco que vos digas, no, los chimichurris que han recorrido tantos países, y es verdad, pero, en verdad, el mundo es gigante, viste, no, 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 sí, sí, cuanto más sé, menos sé, viste, yo siento que en verdad no conozco nada, aunque sí, sí puedo, sí puedo, entre comillas, presumir de haber ido a muchos países, estoy muy contento, porque al final ha sido la profesión que elegimos, la que me sacó a pasear por muchos países, pero es verdad que me falta, me falta mucho, nunca es tarde, todavía sos una persona joven, nunca es tarde, nunca es tarde, así que bueno, y pienso que en los países esos áreas habrás escuchado continuamente, yajabibi, 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 jándulala, claro, yajabibi, yajabibi, espérate que viene mi bebé, espérate, dame un segundo, sí, y así seguimos, con el amigo, allá desde España, está más exactamente, en Extremadura, en Extremadura, en Cáceres, Cáceres, Extremadura, exacto, tuve que deportar a mi hija, porque nos iba a boicotearla, tiene dos años, eso pasa, eso pasa, con los chicos, eso pasa, pero bueno, y la última, y la última que has estado, ¿dónde has estado hoy? ¿qué otro país, ahora, últimamente? Bueno, ahora, viste con el tema del COVID, estamos, más que nada, trabajando en España, porque salir de España, también es complicado, entonces, la última experiencia, justo antes de la pandemia, fue justamente ir a, a los Emiratos Árabes, y, y, déjame pensar, no, yo creo que a partir de ahí, hice todo España, porque ya vino la pandemia, y son dos años que, que, sí que he tomado aviones, pero para ir a Canarias, por ejemplo, dentro de España, entre comillas, pero bueno, Canarias son, es español, es territorio español, claramente, pero está en el continente africano, y, bueno, por lo menos, uno siente un poco de, de variación, ¿no?, geográfica y cultural, pero sigue siendo español. Es como si fuera otro país, es como si fuera otro país, y las Canarias. Sí, sobre todo, geográficamente, ¿no? Claro, claro. Geográficamente, es África, realmente, es un paisaje bellísimo, más árido, obviamente, son todas islas, muy bonitas. Una mejor que otra, una más linda que otra. Sí, es una pasada, efectivamente, y la gente, es, tiene una tonadita, un poco caribeña, ¿no? Es, es, una cultura, un poco, bueno, gastronómicamente, muy diferente, y la tonadita canaria, bueno, es muy diferente a la, a la de acá, la insular, ¿no? Claro, y bueno, ellos también se diferencian, porque dicen, los de la península, ¿no dicen? Claro. Los de la península, es como diciendo, yo soy español, pero estoy acá, pero los de la península, son de allá. Sí, 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 además, tienen muchas cosas diferentes, incluso a nivel, impositivo, y a nivel laboral, tienen sus propias reglas, y es muy... Porto Libre, aparte tiene Porto Libre, y yo me acuerdo, haber estado por allá, en Islas Canarias, que lo que salía en Japón, el día anterior, ya estaba en Islas Canarias, el día siguiente. Sí, toda la parte técnica, o sea, lo que era, qué sé yo, en ese momento, era, con las videos grabadoras, pasa caseteras, las VHS, se me cayó un poquito la cédula, pero, en ese momento, estaba, en ese momento, estaba en eso, ¿me entendés? Cámaras de foto, eran impresionantes, sí, 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 era increíble, era Canarias. Sigue siendo, en ese aspecto, hay muchas tienditas de electrónica, con, con muy buenos precios, y siempre que voy a Canarias, me pongo a bichear, ¿viste? Aparte, está exenta de impuestos, está exenta de impuestos, y, si te controlan, cuando vos vas a, la península, viste, a España, cuando vienen de Islas Canarias, te chequean todo. Sí, sobre todo, el tabaco, y el alcohol, ¿no? Que, bueno, el tabaco, es una cosa, yo por ahí, no soy un gran fumador, por suerte, pero, la gente aprovecha, para traerse mucho tabaco, e incluso revenderlo, ¿viste? Claro, a los amigos, sí, 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 mucho más barato, claro. Y aparte, allá, no hay kioscos, te venden directamente el cartón, en el supermercado, o vas al supermercado, ¿viste? Y tenés, qué sé yo, de todos los países, tenés ahí, te marea, y te tenés que llevar el cartón. Sí, sí, incluso, incluso, si te olvidás, después, en el aeropuerto, es una góndola de tabaco, infinita, el aeropuerto, ¿viste? Sí, exactamente, exactamente, recuerdo haber visto ahí, en las Islas Canarias, que se me caían las lágrimas, en parte, ¿viste? Porque uno, siendo argentino, estando afuera, lo siente más al país, caramelos, la geoconda, que acá no los había visto, pero estaban allá, en Islas Canarias, caramelos, la geoconda, que venía de una caja, y digo, la geoconda, esto es argentino, la geoconda, industria argentina, ¿viste? y después estaba aceite, uspallata, no me lo voy a olvidar más, aceite, uspallata, en una lata de aceite, y miraba, industria argentina, ¿me entendés? Cosas que, que bueno, te tira, el corazón adentro, ¿viste? te tira, cuando ves cosas industrias argentinas. Olvídate, nosotros cada vez que vamos, ¿viste? Volvés con la valija llena de alfajores, claro, acá para los amigos, te traes dulce de leche, bueno, hierba, por suerte, hay hierba por todos lados, pero bueno, está un precio un poco, o sea, tomar mate, bueno, está como a 6 euros el kilo, ¿viste? Bueno, pero tenés suerte que lo conseguís, ¿no? Había épocas en que íbamos a la casa, ahí en Madrid, en Pregna Gran Vía, había una casa de hierbas, no hierbas, hierbas medicinales, todo ese tipo de cosas, que lo podíamos conseguir ahí, la hierba mate, solamente ahí, ¿me entendés? Claro, cuando entrabas al aeropuerto, cuando llegabas al aeropuerto, con el paquete de hierba, en aquella época, ahora ya la tienen más clara, empezaban a chequearte el paquete, porque venía medio comprimido, a ver que no tuvieras droga ahí adentro, entonces vos le tenías que explicar, esto es hierba mate, somos argentinos, hasta ha pasado casos que la han, ¿cómo te puede decir?, con un cuchillo la han perforado, los paquetes de hierba, ahora ya es otra cosa, es otra historia, ya más o menos la reconocen, claro, hay más argentinos también por el mundo, ¿entendés?, ¿vos sabés que, viste que los sirios toman mate?, ¿sabías?, ¿los sirios?, y yo tengo una anécdota de eso, yo llegué al hotel, ¿cómo se llama?, no, miento, en Siria no, en Líbano, en Líbano, llegué ahí al hotel, y vio al flaco que está tomando mate, yo digo, bueno, habrá sabido que éramos argentinos, y nos quiere hacer, ¿cómo te puede decir?, mirá, es como, claro, un homenaje, es como que vengan árabes acá, y yo me esté fumando un anguile, ¿viste?, es el anguile que me esté fumando una cosa esa, entonces yo lo miraba, es que lo tomaba con total desparpajo, el flaco, digo, mirá vos, y el codeo, ¿viste?, lo que me está dando mañana, si lo está tomando mate, sí, está tomando mate, ¿me entendés?, y bueno, eso fue en, ¿cómo se llama?, en Beirut, en Beirut, y pasa que después en el correo, ahí de Beirut, porque en aquella época no había como todo esto, no, era todo carta, carta o teléfono, entonces en el correo, estoy entrando en el correo, y había dos flacos que tenían, dos vasos, ¿viste?, y adentro tenían abajo, un poco de yerba mate, yerba, y le estaban echando con una pava de agua, caliente ahí adentro, después revolvieron, la dejaron a sentar, y se lo tomaron así, yo me quedé, me habré quedado como 5, 10 minutos viendo a ver qué joraca iban a hacer esta gente, con eso, y era yerba mate, y digo, no, no puede ser, es yerba mate, sí, 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 de hecho hay paquetes, viste, de piporé, tarahui, que de un lado tienen la típica etiqueta, que podían encontrar en Argentina, lo daban vuelta, y está todo en árabe, viste, ponen piporé o tarahui en árabe, claro, bueno, en aquella época, se llamaba, en vez de tarahui, viste, la típica paquete tarahui, era paraguí, 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 en vez de tarahui, paraguí, después, Cruz del Sur, estaba Nobleza Gaucha, sí, sí, la encontrabas en el supermercado como si nada, sí, 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 impresionante, después esta gente, yo lo descubrí en, también por Dubái, Yardia, y esto en Emiratos Árabes, que había mate, pero claro, era de gente de sirios, que van a ir a, a la mano de obra, viste, que tienen los árabes, las que son, sí, 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 y entonces, tienen un sistema, también un poco diferente, porque tiene unos mates, muy chiquititos, que me encantó, yo me compré uno, anecdótico, de decir, me voy a comprar un mate, y después tenían un sistema, de tomar, que tiene cada uno, su matecito, y lo que van rodando, es el termo, viste, ah, sí, entonces, se van pasando el termo, pero cada uno con su mate, y digo, mirá vos que, que ahora, con el quilombo de la pandemia, es una buena solución, viste, exacto, un mate chiquitito, cada uno, y va rodando el termo, y bueno, al final, el folclore de compartir, lo tenés igual, claro, pero si cada uno, con un mate chiquitito, muy cónico, pero, no, no, y aparte, bueno, Siria es el principal comprador, de yerba mate, de Argentina, sí, claro, principal comprador en el extranjero, sí, 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 seguro, porque, porque vamos, ahí estaba en, en Emiratos Árabes, y la yerba era argentina, pero venía de Siria, o sea, que, la yerba estaba haciendo todo un recorrido por el mundo, viste, y bueno, así que bueno, esas son las anécdotas de viaje que van quedando, que es lo que siempre rescato, viste, en el tiempo, las mismas que vos vas a tener, dentro de 20 años, te vas a seguir recordando todo este tipo de cosas, es lindo los viajes, es muy lindo los viajes, este, y bueno, y, y ahora, supuestamente, vos estás ahora en Extremadura, Cáceres, que he estado en Cáceres, ahí en la Plaza Príncipe, sí, he estado en Cáceres, una ciudad vieja de Cáceres, hermosa, 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 tremenda, viste, por esas callecitas, y arriba de todo, si mal no recuerdo, había como un restaurante, ahí arriba, que tenías que ir por un laberinto de calles, que era como una montaña, y llegabas a un restaurante allá arriba, en Cáceres, que era preciosa la vista, viste, pero hay a veces que te llevan, y dicen, vení, vamos a conocer, y después, claro, si uno no lo hace, después te vas perdiendo en el tiempo, tengo por ahí las postales, porque en aquella época se usaban las postales, y vos decís, las fotos, viste, eran 24, 48, para sacar, bueno, nos fuimos al joraca, ahí sí que nos fuimos a la merda con el tiempo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? las partes cómicas de todo esto. Sí, nosotros estamos en Cáceres provincia, pero estamos a una hora y media de la ciudad, viste, y estamos en un pueblito que se llama Villanueva de la Vera, en una comarca muy serrana, muy, muy bonita, pueblos chiquititos, muy contentos, y ahora, viste, estamos en plena temporada, la verdad que, por ejemplo, ahora tengo la voz destrozada, ayer actuamos con Marina en Albacete, a cinco horas de acá, ahora, por suerte, la pandemia está cediendo un poquito, nos está dejando trabajar, y este año es todo por España, yo no apunté a nada de ir a Europa, ni a pensar a ver, pero me estoy pegando una paliza de kilómetros que no te puedo explicar, porque la gente por ahí en Argentina, viste, España parece muy chiquita en el mapa, viste, vos comparás con Argentina, es muy chiquita, pero recorrerla acá todos los días, hacer, no sabés la cantidad de kilómetros, este fin de semana hice 2.500 kilómetros, ah, bueno, estoy reventado, viste, es como irte de, de, yo qué sé, para ubicar la gente de España, dicen, es más o menos como la provincia de Buenos Aires, y sí, es verdad, pero andate, viste, a Bahía Blanca todos los días, ¿sabes qué? Claro, sí, 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 ¿cómo anda el control ahora ahí de la pandemia? O sea, ya que vos decís que está aflojando, ¿está más permitido hacer los eventos en las plazas, todo ese tipo de cosas, o los siguen controlados? Está un poco relajado, está un poco relajado, está un poco relajado, yo no sé si es una buena noticia o no, pero está un poco relajado el tema, esperemos que no, que la quinta ola, porque acá ya vamos por la quinta ola. Ah, bueno. esperemos que no sea muy fuerte, es verdad que ya estamos vacunados el 80% de la población, entonces con esa excusa más o menos se está liberando, y además porque este país es muy, muy turístico, y entonces la temporada de verano es justamente julio y agosto, hay medio país que vive de lo que haga estos dos meses, entonces ahora están como un poco cruzando los dedos, y abriendo todo lo posible para que se mueva el turismo interno, y el turismo inglés y alemán, y abrirle si hay un poco de vista gorda, digamos. De todas maneras, las actuaciones que estamos haciendo, por suerte son muchas, todas con protocolos bastante estrictos, obviamente la mascarilla obligatoria, se ponen sillas en todas las funciones, cosas que antes no pasaban en los espectáculos de calle, pues ahora en los espectáculos de calle todos son con sillas, entonces se paran a la gente un metro cada uno, y ya cuando empieza el espectáculo no te podés levantar de tu silla hasta que termine, entonces en algunos puntos, en algunos puntos incluso es un poquito más organizado que antes, viste cuando, bueno vos sabés. Antes era todo apilado, estaban todos y los chicos ahí adelante, todos. Claro, los chicos adelante que te boicotean el espectáculo, y los padres al rat tomando cerveza, que no te dan ni bola, también, sí, es cierto. Eso se acabó un poco, porque tienen que estar, los nenes ya no se pueden levantar, y tienen que estar sentados con su grupo familiar, entonces, en ese aspecto, quiera que no, es un poco más controlado, pero lo que sí es muy difícil, como artista callejero, como payaso, es tener al público con mascarilla, porque vos te cuesta ver si se lo están pasando bien o no, viste. Ese es el problema, claro, claro. es bravo, porque a lo mejor todo está yendo bien, pero como vos no lo notás del todo, te venía abajo vos, por ahí la gente se lo está pasando bien, pero a vos no te llega mucho la información, porque tienen la cara tapada, viste. Sí, 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 Y eso es para ustedes, la devolución esa es lo más importante, si sabés si estás haciendo bien las cosas o no. Claro, es, viste, la gasolina del espectáculo, entonces, bueno, hay que confiar un poco, seguir para adelante, y después, cuando acaba el espectáculo, te das cuenta, cuando te vienen a saludar, y a darte una devolución, que sí, que estaba todo bien, pero durante el espectáculo, a veces te sentís un poco en clipes, porque incluso, aunque la gente se te riega, viendo con la mascarilla, se nota menos, y además los separan, de un metro cada uno, entonces también, la devolución te viene más dosificada, viste, más diluida. Sí, 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 sí. Eso de las sillas, ¿quién las pone? El organizador, ¿no? Claro, sí, nosotros solemos trabajar para ayuntamientos, viste, y entonces el ayuntamiento tiene los típicos operarios, como allá, que bueno, llegan con la furgoneta llena de sillas, acomodan las sillas, en la mayoría de los casos, las desinfectan, por ahí los pueblos más chiquitos, pues no llegan, no llegan a tener tantos medios, y bueno, simplemente las separan, y ya está, pero bueno, es verdad que con la población vacunada, aunque hay mucho contagio todavía, bajó mucho la hospitalización, y las muertes bajaron muchísimo. Eso es lo importante, eso es lo importante. Y bueno, ahora los que están en la mira son los jóvenes pobres también, porque yo, bueno, yo siento que no, no hace mucho fui un joven, viste, y yo era un bardo total de pendejo, y claro, los dejaron para lo último, la vacunación, y además les están, les están pidiendo que tengan una madurez, que obviamente no tienen, porque tienen 16 pirulos, ¿viste? ¿Qué le van a pedir? Quieren, viste, emborracharse, toquarse, y claro, y levantarse, viste, y estar de ligoteo, como dicen acá, porque necesitan, viste, pero bueno, ahora los tienen un poco entre la espada y la pareja los jóvenes, como los responsables de esta quinta ola, claro, y bueno, un poco es verdad que son los que ahora se están contagiando, pero a la vez, por decisiones que yo, se me escapan, pero que se pueden entender, los dejaron en último, los dejaron últimos para la vacunación, entonces bueno, ahora visto con perspectiva, no sé si fue del todo una buena idea dejar a los adolescentes últimos, viste, porque estaba claro que cuando abrieron un poco la puerta iban a ser los primeros en salir a romper todo. Es como dicen, los chavales, los chavales, claro, ¿cómo le vas a prohibir ir a la fiesta, disco y todas esas cosas? Claro, llevan todo el año académico sin rodearse, viste, sin hacerse ojitos entre eso y ella, sin nada, viste, y esa edad es muy importante, el contacto, viste. aparte España es la cuna de todo eso, las extensiones que tiene de playa y festivales y bailes y las discos y todas esas cosas, viste, las discotecas, todo un sector que en verdad mueve mucho dinero y que está pagadísimo, y bueno, la verdad que hay que ponerse en el lugar de esa gente porque la estamos pasando difícil, viste, y después los payasos por contarte, vos sabés que nos está pasando una cosa porque acá también es muy típico, yo supongo que habrás visto las orquestas que no, acá les llaman orquestas no una orquesta sinfónica, sino orquestas les llaman grupos musicales que van a los pueblos a tocar covers, viste, para que la gente baile y eso acá está muy arraigado, pero con la pandemia eso está muy, muy prohibido ahora, porque claro, la gente baila, claro, evitar el baile, claro, entonces el pasodoble imagínate, es como, el pasodoble es pecado hoy día, y sí, entonces la orquesta que siempre movió muchísimo, muchísima cultura en estival, digamos, en verano siempre han trabajado muchísimo, este año los tienen todavía vetados, el año pasado no trabajaron nada, este año están trabajando muy poco, y estamos los espectáculos callejeros, sin mala intención, estamos relevándolos un poco, entonces por eso andamos con bastante trabajo, porque hay muchos pueblos que programaban este tipo de espectáculos musicales, y dicen, mira, en vez de traer músicos vamos a poner acá un espectáculo callejero, porque los sentamos todos en silla, se quedan todos quietos, y los estamos relevando un poquito, y es un sector, los músicos, que lo están pasando realmente mal, y sí, seguro, seguro, y esperemos que esto se vuelva a nivelar, porque años atrás, antes de la pandemia, ellos trabajaban bien, y nosotros también trabajábamos bien, pero ahora les estamos, sin mala intención, les estamos agarrando la posta, y estamos haciendo los bolos que originalmente eran para ellos, como vos decís, o sea, poner música para bailar, y que la gente se quede sentada en la silla, es imposible, claro, es imposible, además porque los repertorios clásicos son, para que tengas una idea, acá un clásico es Pimpinela, Paso Doble, King Africa, viste, todos con coreografía, no, se arma quilombo, acá los viejitos, sabés cómo te bailan si salen todas las coreografías, salen todas las coreografías, no lo dejaste todo ni loco, claro, es decir, en vez de morir con el COVID, muy bueno, bailando, y no me importa nada, sí, se pudra todo, claro, claro, aparte, es lo que vos dijiste antes, tanto tiempo encerrado, tanto tiempo con tantas prohibiciones, viste, que cuando, es como todo, viste, cuando sentís un poquito el aire para salir, ese poquito de libertad, ya después no me di consecuencias, claro, sí, sí, y bueno, nosotros los adultos y los mayores, entre que un poquito el cagazo que tenemos y otro poco, la madurez que por suerte, bueno, más o menos podemos controlar, pero pedirle esa madurez a un pibe de 16 años, a mí me parece un poco injusto, y tampoco viable, viste, yo con 16, era un barrilete total, ¿sabes? Sí, sí, seguro, 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 pero bueno, lo importante es que se está piloteando, ¿no? Mal o bien, viste, sí, está piloteando y eso, lo que tenemos gana, o sea, tenemos fe de que esta quinta ola, aunque va a ser complicada, que no provoque muerte ni que sature los sistemas sanitarios, viste, que sean contagios como una gripe de toda la vida, un poco de fiebre, pasarlo mal, te aislás, pero viste, que no se nos vayan seres queridos y que no se sature el sistema de salud. Claro, claro, y sí, esto te digo más, esto va a ser como la gripe en su época, o sea, va a quedar como una gripe y que, bueno, estando vacunado va a ser leve con una gripe y bueno, es lo que hay. Tarde o temprano. Es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mirá, más que menos se nos fue la hora y viste y nos faltó el café de por medio, como te dije. Se nos fue, sí, qué bueno, che, la verdad, estoy muy contento de tu invitación, me encanta que estés así lukeado porque, bueno, le tirás mucha onda al programa, es un regalo que haya un programa así dedicado a este gremio que, bueno, dentro de los artistas viste que somos pocos porque somos muchos pero somos pocos y si te vas a comparar con otras artes, imagínate que hay un payaso cada 300 músicos, viste, o en danza, teatro, son todos gremios mucho más grandes, viste, y nosotros, bueno, somos poquitos y nos vamos haciendo fuerza y también otra cosa, otra cosa muy destacable del mundo del circo, yo desde que entré, hay algo muy bonito que entre compañeros no competimos, no hay esa sensación de que los otros espectáculos compiten con vos y entonces, porque claro, vos vas a un pueblo y al año siguiente vos ya fuiste y no te toca más, le toca a otro, entonces, siempre nos vamos repartiendo y al final no estamos compitiendo directamente, entonces, eso hace que que seamos muy hermanitos todos los artistas callejeros, los artistas de circo, hay una familia muy bonita y mucho compañerismo y bueno, me alegra mucho que me hayas invitado a tu programa. No, por favor, para mí fue un honor haberte tenido en el programa, aparte, haber conocido al mío de las tuyas, tu forma de vida, cómo están pasando allá en España también, que eso es lo importante, bueno, igualmente, ahora te dejo, si vos le querés mandar un saludo a alguien acá de Buenos Aires, de tu familia, tu gente. Bueno, en Buenos Aires... Buenos Aires, bueno, Argentina, no, Argentina. en Buenos Aires justamente una cantidad de amigos impresionantes que los conocí a todos acá y que, claro, están viniendo muy poco y es una pena, se nota, porque acá hay una invasión artística argentina muy bonita cada verano, cruzan el charco unos artistas de primerísimo nivel, súper competitivos, súper buenos compañeros, todos los años y, bueno, este año se animaron a cruzar muy poquito, muy poquito, han venido, porque, bueno, es un quilombo. y, bueno, la verdad que Buenos Aires, Argentina también, pero Buenos Aires es un hervidero de artistas descomunal y acá, como en España compartimos idioma, se nota mucho, mucho, se nota mucho la presencia de artistas de Buenos Aires y este año se está notando mucho la ausencia de artistas de Buenos Aires. Pero tengo solo palabras de agradecimiento, de admiración para toda esta gente que todos los años cruzan el charco, que vienen con sus maletas y arrasan Europa porque tienen un talento descomunal y, bueno, y son toda gente que de a poco yo me he ido haciendo amigos, hermanazos, artistas de circo que cada año nos vienen a visitar y esperemos que el año que viene vuelva a la normalidad y los tengamos a todos por acá. Exacto, y sí, y sí, o sea, seguramente que sí porque vos calculás que esto es este año que recién estamos todavía ahí saliendo, lo mismo que pasó acá en Buenos Aires, recién se está abriendo la cuestión de los eventos en las plazas, todo con protocolos como en los teatros también, que también es eso, los teatros, viste, ahí estaba viendo en Madrid que ahora están abriendo teatros con protocolos y, bueno, ya está otra vez volviéndonos a una normalidad con protocolos, pero bueno, algo es algo, viste, peor es nada. Así que, bueno. Poco a poco, a ver si la vacunación nos deja abrir un poquito más las puertas y volvemos a la normalidad cuanto antes porque hay una cosa que está clara y que se ha notado y es que nosotros necesitamos a nuestro público y nuestro público nos necesita a nosotros. Por supuesto, por supuesto que sí, el arte es el arte, por más que se quiera, viste, es una necesidad. Construir arte es para darle al mundo una mejor situación, alegría, todo lo que le quiera llamar, pero el arte es el arte, sigue, tiene que ser. Así que, así que, bueno, me alegra mucho, Rafael, que hayas podido estar en el programa, me alegra mucho de tu buena onda y te deseo todo lo mejor, que esto ya falta menos para salir y que sigas trabajando como lo hacías antes, ¿no? Con total tranquilidad, también para vos y para el público y bueno, y en buena hora, en buena hora que podemos seguir conversando, peor, viste, o sea, podemos seguir conversando y esta es la técnica que antes no lo hubiéramos hecho, ¿entendés? O sea, que esto viene un poco para quedarse. Sí, 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 la tecnología nos ayudó mucho con todo este quilombo. Sí, nos invadió y la estamos usando, y la estamos usando, o sea que hay que sacar lo bueno de esta pandemia, ¿sí? Exacto. Si no hubiera venido esto, no hubiéramos estado en contacto. Así es, así es, Mario. Che, muchísimas gracias por invitarme, me gusta tu maquillaje también, enhorabuena. Bueno, gracias, gracias, Creo que te lo tomás en serio, muchas gracias. Y un abrazo a toda tu gente, a toda tu audiencia y te deseo muchísimos programas más. Bueno, muchas gracias, Rafa, y vos me vas a ayudar a cerrar el programa, que yo el programa siempre lo cierro, como decía el gran Tato, Bermú con papas fritas y good show. Y entonces decimos hasta el próximo programa con más invitados de lujo, como en el caso tuyo, ¿en dónde? En el mundo mágico del clown. Y nos fuimos. En el mundo mágico del clown. Aguante el mundo mágico del clown. Gracias. Pero acá lo dejo con una cervecita. Bueno, ¡Salud! ¡Salud! Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo transmite Radio Sónica. Ganadora de los premios ETER 2008 y 2014. Mix Cloud Award 2018. En la categoría Mejor Radio Centro y Sudamérica. Conlección de los oyentes. Distinción de Argentores en 2018. Reconocimiento del Consejo Profesional de Radio. Nominada al Martín Fierro Digital 2018.